El freestyle que yo bailo, el freestyle argentino, nacido acá a mediados de 2007, empezó por una movida de chicos que nos juntábamos a bailar y lo que más nos gustaba era eso, las rondas, bailar y eso nos motivó a crear este estilo de baile llamado freestyle. Es cultura porque no es un baile de salón, es un baile callejero y no lo bailamos por moda ni por querer sacar algo del baile, sino que lo que nos importa es que el mismo baile siga vivo y fomentar los valores que tenemos como personas y como bailarines callejeros. El respeto a la unión, el equipo. Y el baile nació acá, como ya dije, juntándonos a bailar en las plazas, en los centros comerciales y en lugares públicos donde se puede expresar bien el arte de cada uno. En el tiempo que nació el baile había muchas modas, muchos tipos de modas, muchos tipos de ondas, pero eso no era un impedimento para que los chicos bailen freestyle. Si a vos te gustaba bailar, no importaba tu onda, no importaba tu forma de vestir, ni la música que escuches. Si te gusta el baile, eras bienvenido. Todos podían bailar, porque nosotros no nos seguíamos una moda, sino que nos gustaba bailar y transmitir eso. Nos juntaban en Morón, mientras que yo armaba juntadas a Can Merlo, y otros dancers también generaban la movida en las zonas que vivían. Hasta que en un momento empezamos a juntarnos todos. Lo que nos unía a todos era la unión, el respeto y el baile. A todos nos gustaba juntarnos y bailar, y eso era lo más importante. Cada uno podía tener la banda que quiera, podía pensar de distinto quizás en algunas cosas, pero nos unía a la danza. El freestyle no se juzgaba a la persona, sino que lo importante era juntarnos a bailar.